Agradecer a todos los militantes, a los dirigentes, la verdad es que es enorme lo que estamos haciendo. La fórmula ganó en todo el país, tenemos una enorme responsabilidad ahora, y acá en Jujuy también, estamos pasando el 45% de la fórmula Fernández-Fernández, así que gracias a todos los jujeños por haber vuelto a confiar en nosotros. Tenemos un enorme desafío de sacar a la Argentina adelante, así que bueno, agradecerles a todos, a los dirigentes, a los intendentes electos, a los concejales electos, a los que están en ejercicio, a los comisionados, a los vocales, la puna ha sido extraordinaria, la quebrada también, el ramal, todo. En algunas localidades triplicamos la fórmula sobre la fórmula de Macri, en otros lugares duplicamos, hay una guacalera, creo que cuatriplicamos la fórmula, la verdad que resultados extraordinarios, así que gracias, gracias a todos los jujeños. Mientras tanto, en la categoría de diputados nacionales, ¿cómo están los guarimos que ustedes manejan? Muy bien, nosotros estamos, la lista nuestra está ganando en más de 40 localidades del interior, en el Alto Comedero también, en todas las escuelas de Alto Comedero, estamos superando a la lista de Risotti. Yo hablo de la unidad desde el mes de marzo, siempre dije que nosotros teníamos que formar parte de la solución de los problemas de la gente, y las aspiraciones individuales de los dirigentes tienen que estar supeditados a el rol que tenemos para con la gente. Creo que esta elección para nosotros, para todo el Frente Justicialista, para todos los candidatos del Frente de Todos, implicó la militancia, el compromiso, el salir a convocar, a convencer, a dialogar con cada uno de los jujeños, discutir si es necesario para poder saber cuáles eran los planteos, cuáles eran los problemas. Estar al lado de la gente fue lo fundamental. Esta no fue una elección basada en los resultados, ni de los cargos, ni de los personajes, ni de nada. Todos nos hemos transformado en militantes, todos. Acá cada uno de nosotros, el que ganó en su localidad, el que perdió, el que sacó pocos votos, muchos votos, todos nos unimos. La gran mayoría, y les agradezco haber confiado en nuestra lista, porque nosotros, lo he dicho siempre, logramos la unidad del peronismo en todo el interior de la provincia para la lista de arriba, Jujuy.